Rafa Trujillo está a una semana de acabar la pretemporada en Aguas de Nueva Zelanda. Desde su llegada a Oakland el 4 de enero se ha entrenado intensamente aprovechando el verano del hemisferio sur... ...pero ahora vuelve a Valencia para preparar su primera prueba seria de la temporada. El trofeo Princesa Sofía, prueba puntuable para la Copa del Mundo... ...y primera de la temporada en Europa del circuito internacional... ...que se celebrará en Palma de Mallorca y que por primera vez será fuera de la Semana Santa... ...en concreto del 3 al 9 de abril. Trujillo se ha entrenado con los miembros del equipo nacional neozelandés... ...participando en la regata internacional de Oakland del 3 al 6 de febrero... ...en la que logró la medalla de plata sólo superado por el ídolo local Dan Slater. El trabajo físico ha sido el eje de su actividad con un programa diseñado por su preparador Javier Mundina... ...con mucho gimnasio y largas rutas de bicicleta y junto a ellas las horas de agua. Los entrenamientos en el agua contaron con la visita de Seve Godefroy... ...entrenador de la Federación Española de Vela... ...que se desplazó a Nueva Zelanda para dirigir las evoluciones de Rafa Trujillo... ...en un trabajo intensivo de nueve días sin descanso... ...enfocado a la mejora de la técnica en rumbos abiertos. No se ha pasado por alto tampoco el trabajo con el material... ...aunque en menor medida al estar la mayoría en España. Un timón con un perfil nuevo y una vela de viento son sus nuevas armas para la temporada 2011. Rafa tiene como objetivos principales este año las regatas en Weymouth... ...aguas de la sede olímpica, Sail for Goal en junio... ...y preolímpica en agosto y el mundial a finales de año en Perth, Australia... ...pero su cabeza está ya en los cuartos Juegos Olímpicos de Londres 2012.